ya ves, muévete, ya ves, muévete si puedes cruzarlo lo cruzas y te sale y salte y te sale otra vez te mueves para el lado, los laterales que te dije es la cosa, si ves que no puedes ya ves, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí ya ves, ya ves, ya ves cruz, salte, salte, salte exactamente con la guardia arriba ya ves, ya ves, ya ves, ya ves y salte salte, salte, salte no te quedes parado es la cosa ya ves, si no quieres que te pegue, ya ves o te aguanta aguántate si tú ves que no puedes, aguántate ya ves, ya ves, ya ves, salte es la cosa ah, ah, ah Mira los golpes de él, mira los golpes de él y defiéndete Trata de esquivar los golpes de él Ya vea, ya vea, ya vea, ya vea, para los dos lados, busca para los dos lados, vete para los dos lados No mire la cara para otro lado No te entregues, vamos, no te entregues Salte de ahí, salte, 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 no te quedes de ahí, salte, salte No mire para el piso, míralo a él Ya vea, ya vea, ya vea, ya vea, doble jab Doble jab, doble jab Y te mueve, es la cosa Ya vea, ya vea No haga eso Quédatele mirando, alza la guardia No mire para el piso, míralo a él Muévete, salte de ahí, no te para en la esquina, nunca se para en la esquina, coge el golpe Busca aire, busca aire, muévete, muévete Ya vea, ya vea, ya vea, ya vea Muévete para los dos lados, te estás muevando para un lado nada más Eso es por estar mal parado Muévete exactamente, muévete, muévete No te quite No te quite No te quite Abajo Ya vea, ya vea, ya vea Ya vi cruza, abajo Antonio, abajo No te quite No te quite No te quite Vamos Tú eres guapo Ya vea, ya vea, ya vea Ya vea No te quite No te quite Ya vea, Anthony, ya vea Ya vea, ya vea No te quite No te quite Salte, salte de ahí, salte, salte Muévete, muévete, muévete Nunca te pares, nunca te pares Uno no se puede parar en la esquina, coge el golpe Muévete, muévete No se a la vista, la, la, la Es la cosa Combinaste, te sale Salte de ahí, Anthony, salte No te quite No te quite No tiene aire Ya está fundido Tiempo Tres con nueve Tres con nueve Tres con nueve Gracias.